Miguel Ciaurro se quedó con la final de la clase 2 del turismo nacional aquí en Rosario. Bueno, Miguel, un trabajo contundente del auto, del equipo. Felicitaciones por esta victoria tan soñada. Bueno, muchísimas gracias. Lo merece el equipo, lo que laburó el TECO, lo que laburó toda mi familia, los esposos, toda la gente para ayudar a nosotros. Toda la categoría, este espectáculo tremendo que está armando. Todas las carreras, ahora con la vuelta del juego. La verdad es soñado y en lo personal. Contame la largada y el rendimiento del auto porque se veía que venía muy bien y después se te empezaron a acercar un poquito los otros. Sí, sí, ni hablar, yo hice 16 vueltas de clasificación, el auto iba a sufrir. Había manchas de aceite, las últimas vueltas seguramente se me acercaron por eso. Pero bueno, quería terminar y estar ahora con la familia y con la familia. Ya llegó la victoria, ahora te prendes ahí en la lucha del campeonato. Estamos juntos, muy lindo, un compañero de equipo. Y ya, también te vuelvo a salir. Bueno, Miguel, gracias por estar en Mundo Esporte. Te dejo disfrutar con la familia, te lo mereces. Así que bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias a vos por la buena onda, a toda la prensa, a todo el equipo, a la audiencia. Y bueno, la categoría, los pilotos, a mi esposo, a mi amigo, a toda la gente que nos ha apoyado a ganar. Miguel Ciavorro, el ganador de la clase 2.